Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Marlet y más. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, este video se va a tratar sobre las venas varicosas. Ya tengo videos anteriores donde te conté que me operé las venas y lo que te quiero contar en esta ocasión es si las venas regresan otra vez. O sea, si vale la pena operarse. Yo no sé de todos los casos, pero del mío en particular te lo voy a contar. Mis venas empezaron a salirme de mi primer embarazo. Mi primera hija ya tiene 27 años. Entonces, muchos años yo no me traté, yo no me cuidé, no me puse medias de compresión, nada. Yo no me puse atención para nada. Entonces, pues ya hace como dos años me empecé a cuidar las venas, me las operaron y todo eso. Por aquí te voy a dejar los videos donde puedes ver los procedimientos que me hicieron. Quedan unas manchas porque me han estado preguntando que si esas manchas se van a ir. Sí se van, eventualmente se van. Pasa un poquito, pasa un poquito de tiempo y se van esas manchas. Tengo algunas manchas como líneas que fue donde, hace cuenta que donde jalaron las venas se quedó una mancha oscura, se fue quedando oscuro. Hubo moretones y esos se fueron rápidos los moretones, pero las líneas donde antes estaban las venas tardaron más en irse. Después de estos dos años, yo aún tengo algunas marcas, algunas venas, o sea, tengo las líneas donde antes estaban las venas. Pero sé que se van a ir. ¿Las venas vuelven? Sí, las venas vuelven. Vuelven a salir, ¿sabes qué? Vuelven a tomar su curso, la sangre que está, busca para dónde irse. No sé si solo me pasó a mí, pero yo cuando me habían sacado las venas y algunas las cortaron y otras le hicieron el procedimiento del rayo láser por dentro con un catete, yo podía sentir cómo por dentro de mi pie, la vena, buscaba su recorrido. Y la doctora me dijo, ellas, no, la sangre no se te va a estancar ni nada de eso, sino que ella solita va a empezar a buscar hacia dónde ir. Entonces, el cuerpo es maravilloso. Se vuelve a crear otra vena por dentro, las venas, ¿verdad? Buscan su recorrido. Ahora, por fuera, si te vuelven a salir varicosas, a mí las venas súper feas y gruesas no me han salido para atrás, o sea, no las he vuelto a tener. Pero, como lo mío es algo crónico, yo me he dado cuenta que cuando levanto cosas pesadas, sí me salen las arañitas, o sea, las más delgaditas sí me han salido de nuevo. Y también me han salido alguna que otra un poquito gruesa. No mucho, pero se nota. De por sí yo soy venosa, miren, les voy a enseñar mis brazos. Entonces, si pueden ver, yo así como tengo aquí en los brazos, tengo las piernas. Tengo muchas venas moradas, si pueden apreciar. Entonces, ya de por sí mi cuerpo así es, lleno de venitas moradas, y mis manos son venosas. Y bueno, entonces, sí vuelven a salir las venas, pero ya no igual que antes. Entonces, lo que recomiendo yo para ustedes, que a mí me recomendó mi doctora, es que sigamos usando las medias. Si vas a levantar cosas pesadas, si vas a viajar más de una hora sentada, usa tus medias. Si vas a estar parada, usa tus medias. Yo paso mucho tiempo parada en mi trabajo de la limpieza, aunque camino para allá, para acá, limpiando, subiendo, bajando escaleras, pero uso las medias. Y también, cuando voy a viajar más de una hora, las uso, porque voy sentada. Porque se me entumen los pies bien rápido, porque yo tengo mala circulación. Tomo vitaminas para la circulación también. Y eso, sé que me está ayudando también. Entonces, me dijeron, ¿y cómo le haces en el verano cuando hace calor y te ponen las medias? Bueno, adentro de la casa está el aire prendido, y pues, adentro de la casa me las pongo. Igual, para trabajar, me las pongo con pantalón. Y tengo medias negras, así como tipo mayones, y pues, esas me las pongo con faldas, con abajo del pantalón, en fin. Uno se las tiene que ingeniar, ¿no? Ahora, si llevo una falda corta y mis medias son a la rodilla, pues, no voy a salir así, ¿verdad? Me cambio. Ya me uso un pantalón o me las quito, solo para ir a la tienda, si no es lejos. Bueno, espero que te haya servido este video en algo. Si tienes alguna pregunta, déjame saber. Yo te voy a compartir todos los videos que hablan sobre las venas varicosas. Nos vemos. Hasta la vista.